Esta novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía Novia mía Con tu bello, plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Con tu cara de azucera Lo que te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Novia mía Estos muertos Quiero a nadie Novia mía 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 Con tu cara de azucera Lo que te voy a querer Por llevarte a los saltados Con alegría Pues indigno que nadie Novia mía Novia mía ¡Ale! La porra, muchachos, dice ¡Una, dos, tres! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Lá, lá, lá! ¡Sí, señor!